¡Ey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner! En este episodio vamos a empezar con los encargos... ¿Eran encargos, no? No, perdón, contratos, perdón. Que eran Harvest Corp, que decía el auge de la bestia. Vamos a ver qué dice... Atiende, los tractores nuevos que hemos pedido se están tomando su tiempo en llegar. Así que no nos queda otra que improvisar. Me han dicho que hay un tractor antiguo que más o menos funciona. Nos va a tener que hacer el apaño de momento. La recompensa de ese mismo tractor, Kirovets. Creo que ya agarramos la mejora de motor. Y le vamos a activar y hay que entregarlo en el garaje. O sea, acá y visitar el vertedero que es ahí. Así que vamos y vamos con la Apache. Ya que usamos la Kirovets, ahora vamos a usar la Apache. No hay nada que ver la bocina con la otra. Ahí. Y el sonido tampoco. Uy, le puse algo en el espolón ahí. ¿Qué tienes? Le puse un adorno. Sí, no veo bien qué es. No se distingue mucho la verdad lo que viene hacia el adorno. Acá no sé si ir por el camino o ir por afuera. Aunque la Apache se defiende bastante bien. Nadie la quiere pero... Es que tanto la Apache como la Hércules, si tuvieran anclaje para llevar remolques, ¿Qué fue? Sería un espectáculo la verdad. Porque él podría llevar un remolque de combustible de 900 litros. Sería... ¡Fua! Sería un buen acierto la verdad. Bueno, tenemos los tocones ahí. Más finitos de los que estamos acostumbrados. Y ahora nos manda allá. A ver qué dice el cartel ese. Vamos a sacar una foto y después lo traducimos. Pero vamos a sacar la foto primero. Debería haber alguna forma mejor de traducir pero yo no la conozco. O sea, conozco poner el celular. A ver. Un segundo que vamos a pausar para sacar la imagen. Bueno, dice basurero prohibido pasar. No sé por qué dice basurero. Son dos palabras ahí abajo. Sería prohibido pasar. Pero por qué dice basurero es una palabra sola. Porque ahí está compuesta. Ahí es una palabra compuesta de dos. Dice... Sebeajka y mi copa. Eh... En fin. Eh... Diferencias culturales del idioma. Qué mugrero hay acá, eh. Las cubiertas de este apache me gustan. Eso que... Onda de los años 50, 60 que tenían la banda blanca ya incorporaron la cubierta. No como ahora que si querés tenés comprar la banda aparte. Y se aprieta con un árbol. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y las del techo que son iguales, no? Son las bonitas. Ah, no voy a fijar la resban y si las que tenía eran las naranjas que trae de fábrica. O eran del fuego. No sé si no es más fácil salir por donde entramos o no. Hacemos la vuelta a esta. Ya que estamos. Sí, porque ya el tractor está mirando para adelante, así que... Acá. 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 A ver. Vámonos. Qué lindo. El motor funciona, tiene combustible. Así la apache no sufre nada. Así cualquiera, no? A ver, por donde irá esto? El camino está por ahí, pero ya lo dijo el Dr. M. Brown, a donde vamos no necesitamos caminos. No sé si el taller tiene pared o no puedo entrar. Sí, tiene pared. No voy a poder entrar, tengo que dar la vuelta. ¿Eche para atrás? Ahí va. Es medio complicado porque es como el Antarctic quiebra. Las ruedas no giran al doblar, sino que quiebra la cabina con respecto a las ruedas. A mí en lo personal no me convence mucho, pero... Entiendo por qué es así, pero a mí no me convence. El tractor tiene más velocidad y el Apache casi me empuja. A ver, a ver, a ver... Perdón, estaba callado porque estaba escuchando las aceleradas. No sé si se escuchan las aceleradas que pega el quilomete atrás. Como que... Es más rápido que el Apache, entonces viene... ¡Bom! ¡Bom! ¡Eso! ¡Bom! Ahí pegó el tirón, pero... Ahí, ¿ven? Ahí está la acelerada. Ahí me empuja, ahí me empuja, ahí me empuja. ¡Jejejeje! ¡Bom! Empuja ahí. Claro, el tamaño de las ruedas también. Bueno, llegamos. Apagá nomás. ¡Eh, eh, eh! Apagué y no dobla nada. A ver, dobla, vení para acá. ¡Uy! ¡Jet! No dobla ahora. A ver si pasa acá. Vamos a tener que prenderlo porque si no... ¡No! ¡Uy! ¡Pagué y la apagué! Ahora no dobla, claro. A ver... ¡Pégate más! Ahí. A ver, ahora... Ahora sí. ¡Va! Ahora despegate un poco. Ahí. Ahí vamos. ¡Eh, granjero! Les traje el pedido. ¡Olé! ¿Cómo subió ahí? No sé cómo hablan los granjeros, así que hablé como si fuera un español. Nada que ver, ¿no? ¡Eh! ¡2000! Ah, no había fijado cuánto pagaba. Dice... ¡Bien hecho! Parece que estamos de suerte. A este trasto solo le hace falta un par de retoques. Creo que ya sabes por dónde voy. Bueno, aceptamos. Vamos a estacionar la pache por acá. Porque la podría dejar adentro del taller, ¿no? Ya que estamos acá. Digo, ¿para qué necesitas ganar afuera? Pero... De momento la dejo acá. Quiero ver que quedó prendido, ¿eh? Ah, esto ven? Esto es lo que yo les digo. No me gusta el giro. Bueno, antes que nada vamos a poner el motor. Y a personalizar. A ver, motor. Eh... Ah, que hay otro más. 530. Bueno, no tiene ni mucha diferencia. Tiene un poquito más de... Un cuadrado más de potencia. Y después, ¿qué es lo otro? Y un cuadrado más de consumo. Mientras le vamos a poner este que es gratis. Caja de cambio. Especial avanzada. Ya ponemos esta. Suspensión. ¿Por qué le ponen la opción de suspensión si solo tiene una y no hay forma de elevarla? Eso tendrían que gobiarlo, pero bueno. Neumáticos, bueno, a ver... Excelente, bueno, medio. Excelente, excelente. Este. Este. Obviamente en carretera es malo. Esto también. Es avanzado. Esto es lo que tiene para enganchar las cosas después. Esto tiene piezas de reparación 800 y 6 ruedas. Y grúa manipulador que es para agarrar los rollos de heno. Ahora. Ahora bien. Se pierde mucho tiempo para agarrar rollos de heno. O troncos, porque se puede agarrar troncos también. Pero los rollos de heno se pueden agarrar con una grúa normal. O sea, se enganchan con una grúa normal como si fuera un contenedor. Los troncos no. Los troncos, hay una grúa especial para troncos. O sea que esto serviría para troncos y fardos de heno. Pero el fardo de heno es más fácil agarrarlo con la grúa del camión. Básicamente este añadido. De repente lo usaré para que lo vean una vez. Pero... No creo que lo use mucho la verdad. De momento lo vamos a bajar al guardabarro básico. Eh... Llantas. Dejó esta. Eh... Pintura. Vamos a las custom. Creo que empiezan por esta línea. Sí. Bueno, tenemos esta que es la que tiene puesta ahora. Con el símbolo de trigo ahí. Estas... Esta no se es mega como que no. Verde como que... Este podría ser... Yo que sé. Este me va a gustar. Este me gusta. Es bien chillón. Me gusta. Vamos a poner este. Pegatinas exteriores. Obviamente. Conductor extremo. Conductor extremo. Conductor extremo. Y no tiene mazo, ¿no? Solo el techo no tiene. Caño escape. Esas cosas no tiene. Bueno, vamos a ver qué tal a salir del taller. Como si lo vimos de siempre. Vista interna. Uy, tiene dirección a la derecha. Británico. A ver. Neutral. Primero vamos a ponerlo por dentro. Uy, muy cómodos los asientos, eh. Por lo menos espacioso. Buena visibilidad. No tiene espejo. Creo que no se necesita espejo cuando te podés dar vuelta. Literalmente. Me pregunto si el ventilador ese funciona. Vamos a prenderlo. A ver. Tres. Dos. Uno. Me gusta el... Esa acelerada que pega ahí. Bueno, el ventilador si funciona. No sé si funciona el ritmo de las RPM. A ver si acelera el ventilador. No. Tiene un uso constante. Bueno, bocina. Bocina de auto o camión. Nada del otro mundo. Ah. Antes que nada vamos a sacar eso que dice que quema. No. ¿Dónde era? Acá. Eh. No. Ahí va. Así nos está molestando ahí arriba. Bueno, veamos. A ver. Suena como el CAT 745, ¿no? Me da esa sensación. Oh. Escuchen eso. Escuchen eso. Escuchen eso. Suena el volumen. Cuando entra un cambio. Escuchen. Uh. Taca, 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 taca. Ese ruido. Ese ruido. Ese ruido. Eeeh. Que se va a poner la puneta. Ah. Tenemos un fardo de él. Bueno, miren, vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Lo de los fardo de no, ya que estamos. Así ya... Ya vemos cómo funciona. Esto que podamos ver para atrás? Genial, la verdad. No pensamos que esto. No, vamos. ¿Dónde? Acá? Hay, se pone el color. Bien, bien. Eso que debería hacerlo con muchas cosas en el juego y no lo hacen. No. Es? Vamos. Ahí va. Me gusta el ruedito que hace. ¡Eso! Cuando entra en el cambio. El saltito, pego. ¿Cómo lo agarramos? Es este nomás que está acá, ¿no? Se va, se escapa. ¡Ey! ¡Ah, qué robo! Desapareció. Bueno, allá hay otro. Vamos a borrar. Acá hay otro. ¡Qué robo! Cómo desapareció. Vamos, Felipe. Ya nos robaron de entrada, Felipe. Qué feo. Hay que ver cómo funciona esto. Monta carga. Muy rápido. A ver. Bien. Esto es así. Esto es para girar. Y esto tiene que ser... No. Uy, no. ¿Qué hice? El reboto. Ya arrancamos bien, ¿eh? Listo. Ahí va. Entonces, así. Así. Ahí. Está medio atorcido, sí. Ahí. Bien. Sigo atorcido, ahora. No. No hay para atrás. Me toca prender los controles. Ahí cierro. Ahí. Y ahora. Esto. Bien. Ahí. Entonces, ahora abrite un poco. Para que entre. No. ¿Cómo era? No. Para que abra la boca esa. ¿No abre la boca? No. Bueno. Da igual. Ahí lo podemos llevar. Eh. Eh. Ah. Está bugueado. Está bugueado, gente. Ven. Pues no se puede usar. Está bugueado. Es mejor agarrarlo con la grúa. Quedó. Quedó clavado ahí. Miren. Está bugueado. Bueno. Encontramos el primer bus, gente. Encontramos el primer bus. Y con ese bombazo. Esto fue todo por hoy. Y nos vemos. En el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!